Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo bien, hoy es el lunes, día de formación. Nunca me acuerdo que el lunes es el día lleno de formación. Yo ya di mi presentación, ¿vale? Tengo, tengo, di una antes, voy a dar una hora en un rato, tengo otra y luego la formación, ¿vale? Pero si uno no se forma, es imposible tener éxito, ¿vale? Yo solo aprendí en ese negocio, nunca, nunca me entraba en la cabeza. Siempre me parecían aburrida, pero claro, si uno no se forma, no puede enseñarlo luego a los demás, ¿vale? Entonces no vas a tener éxito, ¿ok? Así que nada, seguimos. Aquí tengo un poquito de frío, pero bueno, seguimos adelante. Y para nuestro sueño, nuestro objetivo, ¿vale? Tengo la agenda, cada día tengo formaciones, tengo presentaciones, etc., ¿vale? Así que desde que empecé, tengo la agenda siempre aquí a mi lado, ¿vale? Así que desde el teclado y el boli allí y bueno, así, así que nada. Bueno chicos, pues nada, ya nos vemos, ¿vale? Venga, estoy de verdad muy contento, ¿vale? Venga, chao, chao.